Séptimo Encuentro Folclórico Raíces del Tahuatahua Domingo 13, Grupo Folclórico Alersal de los Ríos ¿Cómo están queridos amigos? Mi nombre es Gloria Chacón Legal y soy la directora y primera voz del Grupo Alersal de los Ríos y desde aquí, del sur de Chile, les quiero invitar a ser parte de una tremenda fiesta la séptima versión Raíces del Tahuatahua en donde estaremos presentes este fin de semana el domingo 13 de octubre estaremos con ustedes cantándole estas cuequitas chicoteaditas del sur de Chile más de 25 agrupaciones que van a poder disfrutar en dos días de fiesta que organiza la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua así que los dejamos cordialmente invitados para acompañarnos en esta presentación no se lo pierda, es una fiesta como no ha visto otras así que les dejo cordialmente invitados y a nombre de nuestro Grupo Alersal de los Ríos allí lo vamos a estar esperando, que esté muy bien Gracias por ver el video